Yo me siento feliz cuando estoy como ahora a tu lado y quisiera vivir caminando así de la mano Espero que nunca me ocultes todo lo que sientes Yo quiero que me consideres tu mejor amiga Me gusta que sonrías siempre cuando estoy contigo No cambies, no te quiero así Cuando acabe el verano me tendré que alejar de tu lado Y pasado algún tiempo pensarás lo que yo estoy pensando Y siento que los otros seres por eso estoy contigo Nos gustan las mismas cosas, seremos felices Te encantan siempre mis canciones, por eso te quiero No cambies, no te quiero así No cambies, no te quiero así No cambies, no te quiero así A ti A ti